Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Cobresal vs Colo Colo se enfrentarán por la jornada 25 campeonato plan vital 2022 Los mineros llegan a este juego tras empatar 2 a 2 frente al audaz italiano Mientras el cacique viene de golear 4 a 0 ante Unión Española Este encuentro está programado para el día miércoles 14 de septiembre a las 17 horas de Chile Chelsea oficializó a Graham Potter como su nuevo entrenador El director técnico inglés de 47 años llega procedente del Brighton donde venía siendo un excelente arranque en la Premier League Hay que resaltar que firmó un contrato por las próximas 5 temporadas con el cuadro de Londres Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video